La senadora Carolina Martínez Llano ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué le parece que fue útil este año legislativo? Si hay que destacar algo, o a lo mejor no hay que destacar nada, fue un año pobre, bueno, eso también es noticia ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos, soy yo la agradecida, les agradezco por la presencia, les agradezco por el espacio Y bueno, ¿qué decir de este año legislativo? Un año legislativo que si Dios quiere va a quedar para la historia Un año legislativo que fue muy productivo, podemos hacer un muy buen balance, un año en el cual tuvimos muchas elecciones en el medio Elecciones provinciales, elecciones nacionales, tuvimos que trabajar mucho fuera de la Cámara Pero a pesar de eso, el trabajo dentro de la Cámara, el trabajo puertas adentro, el trabajo en las oficinas fue ardua Siempre destaco yo y creo que destacamos todos los senadores, el diálogo que tenemos dentro de la Cámara El Senado se destaca por tratar de llegar a consenso, por conversar entre todos sus pares Y bueno, si tengo que destacar algo, destaco por supuesto el Código Procesal Penal Un código que estábamos esperando todos los correntinos hace mucho tiempo Un código que tuvo muchas idas y venidas, un código que se presentó varias veces En esto tengo que hacer un reconocimiento a la senadora, mandato cumplido, Mari Manzuti Que fue una de las personas que más trabajó en este tema Yo tuve la suerte de compartir con ella la banca un par de años, así que la conocí bien Trabajamos en estos temas Bueno, y qué decirte del Código Procesal Penal Lo trabajamos con el oficialismo, lo trabajamos con el oficialismo, lo trabajó la oposición Presentamos distintos proyectos, los consensuamos, hablamos con personas especialistas en el tema Entre otros se me viene a la cabeza Luis González, por ejemplo, al cual estamos muy agradecidos por sus aportes El doctor Bompadre Bueno, diferentes personas que vinieron y nos hicieron aportes, nos explicaron Nos explicaron aquellos que como yo no somos abogados Que bueno, yo puedo decirte que leí el código, leí todos los proyectos de arriba para abajo y de abajo para arriba Finalmente llegamos a un proyecto común, un proyecto con el cual todos estuvimos de acuerdo Con algunos institutos, si se quiere controvertidos Como es el tema de la ley, de la figura del arrepentido Que hoy estamos viendo que hay problemas a nivel nacional Sobre quién se va a hacer cargo, si el Ejecutivo o el Poder Judicial Nosotros como oposición ya hicimos los reparos del caso dentro de la Cámara Pero bueno, entendiendo que esto era un tema que tenía que salir Eso está en la órbita actualmente del Ejecutivo Sí, exactamente, entendiendo que esto era un tema que tenía que salir Que Corrientes lo necesitaba Fue que dimos nuestro acompañamiento Que se aprobó por unanimidad en esta Cámara Fue a Cámara de Diputados Ellos le hicieron unas modificaciones menores, si se quiere Unas modificaciones sintácticas Alguna remisión, algún artículo Que bueno, que había que... Lo emplorijamos Lo emplorijaron un poco, si vamos a ser certeros Y bueno, hoy volvió Hoy la Cámara se reúne Y si Dios quiere lo trataremos sobre tablas Y hoy la provincia de Corrientes va a tener el nuevo Código Procesal Penal Este Código, bueno, necesita unas leyes complementarias Las cuales nos comprometimos a sancionarlas Que ya quedarán para el año que viene Debemos organizar todo lo referido a la Oficina Judicial A, bueno, la ley del Ministerio Público Una más que me está quedando en el tintero Pero qué bueno que también tenemos que hacerla Pero bueno, también se va a crear una comisión Esa comisión va a estar reviendo este código Para tener que hacer algún tipo de arreglo Si es que fuera necesario Si es que hiciera falta El código se va a poner en funcionamiento recién dentro de dos años En Paso de los Libres Y luego en tres años en toda la provincia Pero bueno, con esta comisión que va a estar trabajando Y va a hacerle los retoques Porque con seguridad sobre la marcha Deberemos ir haciéndole modificaciones Pero bueno, podemos decir con orgullo Y con alegría que la provincia de Corrientes Va a tener un código procesal penal Si tengo que seguir con el balance Te puedo hablar que hoy vamos a aprobar el código de familia También algo muy importante Algo requerido En el cual estuvimos trabajando Se va a aprobar, si Dios quiere, el día de hoy Se presentó el código de procedimientos laboral Toma hoy Estado parlamentario Lo vamos a estudiar Lo vamos a mirar Pero bueno, si Dios quiere Lo trataremos de aprobar antes del fin de año Para que pueda, digamos Para que pueda pasar a Cámara de Diputados Leyes todas importantes y todas necesarias Así que por eso te decía Que el balance de la Cámara es bueno Con una Cámara que dialoga mucho Pero que tuvo que trabajar mucho afuera Que tuvimos mucho trabajo a nivel electoral Pero que a pesar de este año electoral La Cámara creo que rindió bien Bueno, seguramente hay mucho más para hablar Y decir de este tema Pero ya tendremos oportunidad Otra cuestión que está ahora sí en el tapete ¿Qué tiene que ver con este cambio de época Que estamos viviendo, no? La participación de la mujer En todos los sentidos Parece que se abrió la puerta La participación de la mujer Y no se sabe Nunca terminan de entrar en todo En todos los órdenes, ¿no? Y el Senado, bueno Va a tener que definirse En una cuestión que se ha debatido En los últimos días, ¿no? ¿Quién debe suceder en la banca Que deja la senadora O sea, sí, la senadora provincial Y gobierno, Nancy Sán Que ahora va a ocupar otra función En el Congreso Nacional ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tratando de no herir Susceptividad de nadie Pero, digamos Tratando de ser objetivo Si te pudiste asesorar Si todavía no Digamos ¿Cómo viene, no? La biblioteca está por mitades Tema importante Si los hay Es un tema que cobró notoriedad En los últimos días Un tema público Un tema que está en el tapete Yo fui requerida por este tema Por varios medios Es la primera vez Hoy es el primer día Que hablo al respecto Preferí ser prudente Preferí leer un poco Preferí guardarme Un poquito mis opiniones Bueno Vos bien decías El tiempo cambió La mujer Ya hace mucho tiempo Pero ahora Con mucho más ímpetu Con mucho más ganas Viene irrumpiendo En la actividad política Viene irrumpiendo En todos los ámbitos Como vos bien decías Parece como que Se abrieron las puertas Y las mujeres No terminan de entrar Las mujeres entran Entran con mucha fuerza Si hay algo Que caracteriza a la mujer Es que la mujer Tiene muchas ganas Tiene muchas ganas De trabajar Tiene mucha fuerza Tiene mucho ímpetu Y eso muchas veces Es difícil de parar Y yo creo que a esta altura Es algo que ya no se va a detener Es algo que Los tiempos Nos están llevando a eso Y es algo que Con lo cual Todos debemos empezar Debemos prepararnos Y debemos ayornarnos A estos tiempos Al principio Por ahí costarán un poco Costará Hoy hasta Hasta difícil hablar Porque uno no quiere Herir sus actividades Por ahí quiere decir una cosa Y no sabe cómo Va a ser tomado Digamos Estamos en un momento Complicado de la sociedad Porque se está produciendo Un reacomodamiento En todos sus órdenes El tema de la banca El tema de Sobre quién deberá Ocupar esta banca Bueno Por un lado Yo tengo que decirte Que en el congreso Del partido justicialista El último Que se hizo en marzo El partido Con mucho orgullo Puedo decir que Aprobó la paridad de género Que aprobó la paridad de género Hombre-mujer Mujer-hombre En sus listas Y en todos sus cargos Ya sean electivos Y dentro del partido Esta es una banca Que corresponde Al partido justicialista Y es el partido justicialista El que debe Expedirse Si se quiere Por lo menos En una primera opinión Sobre quién debe Ocupar esta banca Yo formo parte De ese partido justicialista Hoy En otra nota Que hacían otro medio Me preguntaban Si iba a escuchar La opinión del interventor Al respecto Y yo les contesté Que yo iba a escuchar Todas las opiniones Por supuesto que iba a escuchar Toda la opinión del interventor Pero iba a escuchar Todas las opiniones Pero también les hice Si se quiere Un reclamo Porque En todos estos años Que yo llevo Dentro de este Senado Que yo llevo en esta banca Y estoy ya Por mi segundo mandato Salvo el caso De la reforma constitucional En el cual hubo En el cual hubo Un mandato claro Del partido Del no a la reforma Pero que fue impulsado Si se quiere un poco Salió un poco Dentro de esta cámara Y eso Llevó al partido Que se Que se Promulgara después En ningún momento Hemos tenido mandatos Ni Ni Directivas Ni directivas Que acatar En ninguno de los Diferentes temas Importantes Que hemos tenido Que tratar En estas cámaras En los dos bloques Tanto del Senado Como diputados Así que por un lado Tenemos que escuchar A ver Si el partido Justicialista Se Emite alguna Opinión al respecto Cosa que hasta el momento No ha sucedido Por el otro lado Tengo que decirte Algo que es cierto Y que es verdad Que la cámara De senadores Es el único juez Que habilita El título De sus miembros O sea Que debe ser Esta cámara Quien decida Quien A quien le corresponde La banca Si es A Patricia A Rindel O a Rubén Bassi Y yo quiero acá Hacer un poquito Abstracción De los nombres Yo con el compañero Rubén Bassi Trabajé mucho tiempo La verdad Que le debo mucho Porque yo entré A esta cámara Siendo muy nueva Sabiendo pocas cosas Y la verdad Que fue un compañero Muy dispuesto Siempre muy abierto Con el cual Trabajé muy bien El cual puedo decir Que me ayudó En muchísimas cosas Que me enseñó Muchas cosas Parte de lo que Soy Yo se lo debo Un poco a él Pero por otro lado También tengo que decir Que con Patricia Es una mujer Es una mujer Con la cual Comparto la lucha A mi me encantaría Que una mujer Pudiera ocupar la banca Porque bueno A partir del año Que viene En el bloque Voy a ser la única Si no entrar a Patricia Van a ser cuatro hombres Y una mujer Pero acá no importa Lo que a mí me guste Ni lo que me gustaría Que pase Ni cómo me sienta Me yo más cómoda Si es con Juan Con María O con Pedro Acá Digamos La Cámara Se tiene que expedir Nosotros Debemos votar Te repito Que la Cámara Es el único juez Que habilita El título De sus miembros Esto es un órgano Colegiado Yo formo parte De un bloque Del bloque Del Partido Justicialista A partir del año Que viene Estará integrado Por el senador Alteratz Por el senador Giró Por quien les habla Carolina Martínez Llano Por el senador Barrio Nuevo Que se va a incorporar El año que viene Es la incorporación Que tenemos Y bueno Luego tendremos que decir Quién será el quinto Yo por supuesto Que voy a escuchar La opinión de mi bloque Eso lo vamos a conversar Dentro del bloque Es un cuerpo colegiado Nosotros hablamos Conversamos Y de allí Según lo que Lo que digan El resto de mis compañeros De bloque Ahí será la La opinión que yo tome Luego de eso Esto entra A la Comisión de Poderes De la cual yo formo parte Formo parte Pero estoy en minoría Soy la única representante De la oposición Dentro de una comisión Ahí tenemos Cuatro representantes Del oficialismo Y una representante De la oposición Que soy yo O sea que Yo puedo tener Una posición Pero los votos Los que valgan Van a ser los De los senadores Oficialistas Ellos tienen la mayoría Luego de que esa comisión Haga un dictamen Eso tiene que ir Al Senado Y ahí debe votar El Senado Y ahí te vuelvo A repetir Nosotros somos solamente Cuatro Porque el quinto Senador Justicialista Todavía no va a haber Asumido Porque vamos a estar Votándole su pliego O sea que Van a estar los senadores Oficialistas Que van a ser Los que tienen que decidir O sea que te diría Que la pelota Está un poquito Del otro lado Que lo vamos a conversar Lo vamos a conversar Que lo vamos a Hablar Lo vamos a hablar Y como siempre Vamos a tratar De llegar a un consenso Pero bueno Yo tengo que escuchar Por un lado A mis pares Compañeros de bloque Tengo que escuchar A mis compañeros De comisión de poderes Y luego debemos Discutirlo en el recinto Esto es algo Que decide la Cámara La Cámara Es un cuerpo colegiado Debe votar Nosotros hoy No tenemos la mayoría Pero como te dije En un principio Esta es una banca Del partido justicialista El partido justicialista Se despidió al respecto Esto Diría que todavía Está en el aire La taba está en el aire La taba no cayó Seguramente Se trate en la sesión Preparatoria Del 30 de noviembre Pero bueno No puedo asegurarte Que cuando se va a tratar Perfecto No sé si fui clara Sí, sí Perfectamente claro No sé si fui clara Pero La claridad Yo Como Aparte Como voy a ser juez Porque voy a Formo parte De la comisión de poderes Y como Formo parte Después del cuerpo Que va a tener que Que votar esto No puedo anticipar Mi voto Porque sería un poquito Desprolijo Entonces Lo único que puedo decir Es que yo voy a escuchar A todos Y luego de eso Deciré Perfecto Me parece muy bien Hablabas recién Del partido justicialista En algún momento Y justamente La siguiente pregunta Tiene que ver con eso ¿No? ¿Cómo ¿Cómo Ves actualmente La realidad Del partido justicialista Que está intervenido Por las autoridades Nacionales Y dentro de esa Normalización Que tendrá que darse ¿Cuál es el rol Que van a jugar Los senadores Que representan El justicialismo? Bueno Ese es un tema Importante El partido justicialista Está intervenido Tenemos un delegado Normalizador Como le gusta decir Al compañero Sotelo Tenemos un interventor Que ha venido Al corriente Justamente Para poner en orden El partido justicialista Para que podamos llegar A elegir nuestras autoridades A reformar La carta orgánica Elegir nuestras autoridades Pero eso debe ser Dentro de un marco De igualdad En este momento Yo estoy viendo Como que Como que la cosa No se está terminando De cerrar Como que la cosa Está como Un poquito Un poquito revuelta Un poquito tibio Todavía No terminamos De ver De encontrar El agujero al mate De ver para donde Va a salir la cosa Si te puedo hablar Del bloque de senadores Te puedo decir Que es la opinión mía Y es algo Que voy a hablar Con mi bloque Que los senadores Tenemos que tener Un poquito más de Y vamos a tener Un poco más De preponderancia Dentro del partido Nosotros tenemos que Ocupar el rol Que nos corresponde Somos una parte Importante Del partido justicialista El partido justicialista Que hoy está Céfalo Que por Malos manejos Propios dentro Del partido Estamos intervenidos A nivel nacional Que tenemos que Conseguir que esto Se normalice Porque Porque estamos ya A un paso De las próximas elecciones Y tenemos que llegar En buenas condiciones Tenemos que Lograr que Las próximas internas Se den Por supuesto Y que se den En un marco de igualdad Para que todos los compañeros Que quieran competir Puedan hacerlo Los senadores Vamos a tomar Un rol importante En esto Vamos a conversar Con el interventor Vamos a conversar Con todas las partes Y vamos a asegurarnos De que De que Esta igualdad Entre Entre compañeros Se dé Y se cumpla Creo que Que todos los compañeros Son importantes No solamente Los intendentes Son importantes Los diputados Son importantes Los senadores Y creo que Esto es algo Que tenemos que Hacerle ver Al interventor Que bueno Dentro de la buena Voluntad Que está poniendo Para Para trabajar En esto Por ahí Hay cosas Que se le escapan Y que bueno Está en nosotros Poder Poder Marcar Marcar Las cosas Porque siempre Dentro de un De digamos De una intención Constructiva Por supuesto Pero bueno Tenemos que Sacar a este partido Adelante Para poder ser Opción de poder En el 2021 Bueno hablando Saliendo un poco De la Provincial Y viendo El panorama Nacional Bueno El pueblo Argentino Se ha pronunciado El último 27 de octubre El peronismo Ha vuelto Al gobierno Nacional De la mano De Alberto Fernández La oposición Obtuvo Un 40% De los votos Que no es poco ¿Cómo ves Ese panorama? ¿Cómo ves La perspectiva Del marco nacional? Bueno habrás visto Mi sonrisa Cuando Cuando dijimos Que el peronismo Ha vuelto al poder Que el peronismo Ha vuelto a gobernar La Argentina Creo que Como lo viene Marcando ya La historia argentina Cada vez que Que las papas Queman Cada vez que Que el país Está en problemas El peronismo Es el que tiene Que salir A darle Una mano Al país A tratar De acomodar Desde la época De Perón Pasando por Néstor Ahora con Alberto Digamos Cuando Cuando las papas Queman El peronismo Está ahí Para 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 sacar Las cosas Adelante Yo veo Al país Con optimismo La verdad Que El triunfo De Alberto Me llenó De alegría Nosotros Trabajamos Mucho Para eso Trabajamos Ya desde Agosto Cuando fuimos A las elecciones Internas Luego Seguimos Trabajando Le decíamos A la gente Cuando Cuando recorríamos La provincia En agosto Nosotros Estamos Trabajando En estas elecciones Internas Para poner Nuestro candidato A diputado Nacional Pero el fin Último La madre De todas Las batallas Se va a dar El 27 De octubre Y queremos Coronar A Alberto Como presidente De la nación Lo logramos En corriente Sacamos 10 puntos De ventaja A Juntos Por el cambio Ganamos ampliamente En toda la provincia Salvo en la ciudad De corrientes Por ahí son Cosas a tener en cuenta Son Llamados A atención Que los dirigentes Tenemos que saber Escuchar Que tenemos que saber Leer y ver Como vos bien decías La oposición sacó Un 40% Algo que no es menor Así que Alberto Se encuentra Con un panorama Que seguramente Va a ser difícil Que vamos a estar Todos poniéndole El hombro Para ayudarlo Va a tener que Poner en práctica Su cintura política Que la tiene Que ya la demostró Cuando fue jefe De gabinete De Néstor Para poder Bueno Negociar Con esta oposición Que va a tener En las cámaras Pero bueno Tengo mucha confianza Tengo mucha esperanza Alberto es una persona Muy capaz Cristina va a estar En el Senado También Si se quiere Dándole una mano Una cámara muy importante Así que Con mucha confianza Con mucho optimismo Y bueno Buscando Que se cierre Un poquito Esta grieta Que nosotros No abrimos Que fue abierta Desde el lado De Cambiemos Abierta Y Y Y vuelta a abrir Y vuelta a incidir En el tema Creo que Si la Argentina Quiere salir adelante Tiene que cerrar Un poquito Esta grieta Que venimos trayendo Hace ya Desde peronistas Y antiperonistas Porque Porque si no Pero que esta vez Se ha instalado Y se ha instalado En las familias No solamente en la sociedad En las familias Con más fuerza O sea creo que Como bien decíamos En nuestro eslogan De campaña Es con todos Y con todos Incluye a la oposición Y con todos Incluye a todos Los miembros Del frente De todos Valga redundancia Incluye a todos Los peronistas Y si queremos Que la Argentina Salga adelante Debemos trabajar todos Bueno Muchas gracias Carolina ¿Quedó algo en el lintero? ¿Algo? No Solamente agradecerte Agradecerte el espacio Y bueno Como siempre Disponible Para cuando Quieran requerirme Las puertas del despacho Abiertas Gracias Gracias